Música Quiero hacer una sugerencia respecto de la carrera de los dos hermanos, no sé si se acuerdan carrera de 100 metros, el mayor le gana al menor por 5 metros de ventaja decide entonces correr otra vez, pero el mayor va a salir 5 metros más atrás es decir, el mayor va a correr ahora 105 metros La sugerencia es, ¿hay algún momento en donde los dos se igualan? Ahora, al haberle dado 5 metros de ventaja, ¿cuántos metros tiene que recorrer el mayor para alcanzar al menor? ¿Se igualan en alguna parte? Piénsenlo de esa forma